Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este segundo domingo de cuaresma escuchamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10, que dice así. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Dios es la luz. Es esa luz que disipa toda tiniebla y que nos abre al don de la alegría. Como dice de un modo muy hermoso un salmo, Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Aquel que está de guardia, de sentinela en medio de la noche, con cuánta expectativa espera que despunte el sol y que los rayos de luz disipen todo el miedo que tiene en su corazón, porque cuando está oscuro por todos lados puede aparecer el peligro. Dios es la luz. Y la transfiguración es un misterio luminoso. Las vestiduras resplandecientes, la ropa blanca como nadie en el mundo podría hacerlo, la presencia de Elías y Moisés, que representan el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la nube luminosa que los envuelve, presencia del Espíritu, voz del Padre, manifestación de la Trinidad Santísima. Todo nos habla de gloria, de amor, de luz, de verdad. Los discípulos están contentísimos, aún con temor. Quedémonos aquí, hagamos tres tiendas. ¡Qué bien que estamos! Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús corta la trama de su predicación evangélica y donde había comenzado a anunciar ya su pasión, lleva al monte a estos tres amigos que lo acompañarán después en el Huerto de los Olivos? ¿Por qué la Iglesia corta de algún modo este tiempo de cuaresma, de penitencia, y nos adelanta con este episodio ya la Pascua, el triunfo definitivo? Bueno, porque precisamos de la luz en medio de las tinieblas, porque precisamos adelantar y tener un vislumbre de esa realidad en la que confiamos, de la promesa en la que hemos puesto todo nuestro anhelo. Precisamos de la Pascua, porque la vida cotidiana está hecha muchas veces de dolor, de dificultades, de miedos, de tinieblas. Y aun cuando nosotros estemos bien, nos sobrecogen las noticias dos años de la guerra de Ucrania, o esto terrible de que mueren niños en medio de balaceras, cosas que nos parecían lejanas y que hoy suceden entre nosotros. Precisamos de la luz, precisamos renovarnos en la esperanza, precisamos tener claro que el final del camino es la victoria del amor, es el abrazo de la Trinidad que nos espera. Precisamos ya y ahora que los destellos de esa victoria final lleguen hasta nosotros y alienten nuestra esperanza, que continuemos este camino de la cuaresma con la seguridad de esa victoria que nos trae Cristo resucitado. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!